Sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal. Pues ahí lo están viendo, cordón sanitario al Partido Popular y Vox, verbalizado abiertamente y en la propia campaña catalana Illa también lo ha dicho, va a hablar con todo el mundo, por supuesto con Junts, por supuesto con Esquerra Republicana, con quien Puigdemont diga, pero con el Partido Popular y con Vox no, cordón sanitario. Por cierto, el mismo cordón que recordarán pactó ETA con Esquerra Republicana. Bueno, pues años más tarde ETA ha ganado y se impone el cordón sanitario sobre todo lo que no sea izquierda. En fin, situación lamentable y ahora, Ana, vamos por el Poder Judicial. Ya se ha verbalizado la voluntad de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Eso significa nombramientos, que hay como 100 todavía ahora mismo en espera porque el Consejo está castrado desde hace seis años, y dos, capacidad disciplinaria. Es decir, aquel juez que decide investigar cosas que no le gusten al gobierno, zasca. Sí, es que está claro que el lawfare no salió adelante cuando la independencia, pero va a salir adelante ahora. Si esto, vuelvo a insistir, toda la pantomima de Begoña no ha sido más que para distraer del próximo paso que había dado, había que tener una excusa. Hay que dar el próximo paso, se puede acercar momentos de desestabilización con las elecciones catalanas, se pueden acercar momentos de cambio en una corriente europea que ya va a desbancar a todos estos progres y se van a imponer unos conservadores, con lo cual no hay tiempo que perder. Y este es el mensaje real. No hay tiempo que perder, hay que lanzar una nueva ofensiva. Y para eso, lo de Begoña simplemente ha sido una forma de explicarle a la opinión pública de una manera que ellos entiendan y no vean otros argumentos más malévolos que hay por detrás, el que se intervenga y se, una vez cerrada la negociación en Europa, cuando este señor ha dicho, yo aquí no puedo más, ahí os quedáis solos con vuestro problema, el Partido Socialista ha dicho, yo cojo el rábano por las hojas y yo renuevo el Consejo General del Poder Judicial. Y esto es lo que sabíamos y le venimos advirtiendo al Partido Popular, que no hay negociación posible con Sánchez, que desde hace cuatro años tenía que haberse dejado de ese PSOE bueno, tenía que haberse dejado de ese gobierno de la lista más votada, tenía que dejarse de esa demonización de Vox en la que están participando todavía en las elecciones catalanas, con su candidato Alejandro Fernández, haciéndose eco de ese cordón sanitario a Vox porque a él le dejan ir a los debates y decidirse de una vez a formar una alternativa de gobierno. ¿Pero qué es lo que han hecho en cada una de las mociones de censura que hemos presentado? Bueno, titubear pues es la hora de que de una vez, si está muy bien, si les recibimos encantados, pero que se posicionen de una vez en que entre los dos tenemos que construir la alternativa para echar a este señor de la Moncloa y hay que quitarse la careta, señorías del Partido Popular. Decídanse si lo está diciendo Feijóo y Abascal, por mucho que se quieran separar de nosotros, no hay posibilidad. ¿Están con Sánchez o están contra Sánchez? Y si están contra Sánchez, están con nosotros. Es preocupante porque ese cordón sanitario no se había verbalizado de manera tan clara y abierta. Es verdad que Sánchez habló de los muros y de la fachosfera, pero ahora ponen nombres y apellidos. Ni Feijóo, ni Abascal, ni con el Partido Popular, ni con Vox. No se negocia absolutamente nada. Ahora, para hacer una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el PP, hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Y a ver qué se inventa, qué saca de la chistera. Bueno, hay un proyecto de ley ya para que sea necesaria una mayoría simple. Claro, pero no solamente es el Consejo General del Poder Judicial. La Sala Segunda, que es el que va a juzgar a todos los mangantes del PSOE y tal, está en urgencias. La Sala de Contención Administrativa está en urgencias. Hay una falta de nombramientos de magistrados desde hace más de tres o cuatro años que está poniendo en peligro el sistema judicial. Entonces, ahora es el momento de que el Partido Popular abandone cualquier tipo de negociación y que diga, yo contigo no negocio, pero vamos, ni una peseta. Y se acabó. Es que no hay otra solución. Es que no hay otra solución. Y lo que tienen que hacer los jueces es elegirse entre ellos, que es una reivindicación histórica del Poder Judicial en España. Punto y final. Hasta que eso no suceda y los políticos se repartan el Consejo General del Poder Judicial, el problema va a seguir siempre igual. María, para hacer eso hace falta una ley orgánica del Poder Judicial. Lo que está sugiriendo es que los jueces lo hagan motu propio. ¿Sabes lo que hace falta? Tener políticos de responsabilidad que quieran a su país en las instituciones. Y eso no está sucediendo ahora mismo. En este caso gestores, tener buenos gestores para que te realicen la función pública, que lo ha sabido siempre. Es decir, el político, es decir, ¿por qué tengo que yo consentir que un señor que es filósofo gestione como ministro de Sanidad una pandemia? Exacto. En la que ha muerto tanta gente. Lo normal no es poner a un médico o a alguien que tenga conocimientos en su profesión. Bueno, porque la médica es mejor que yo. Por lo lógico. Bueno, digo, lo lógico. Y teníamos a un filósofo, que Descartes era muy importante por lo de la duda metódica que a mí me causa todo el gobierno. Pero, coño, pon a alguien de responsabilidad. Para el Consejo General Poder Judicial, es decir, es uno de las columnas vertebrales de nuestro sistema de derechos, don Luis. O sea, que es lo poquito que les queda. Es decir, ya, por supuesto, metió mano en el Tribunal Constitucional. Ya sabemos quién es el presidente del Tribunal Constitucional. Y ya sabemos exactamente lo que hizo Chávez. Chávez es lo mismo en Venezuela. Lo primero es el presidente y la vicepresidencia, que por primera vez son del mismo color. Mira, te voy a decir, ¿quién nombra al fiscal general del Estado? Lo ha dicho. Escucha, bueno, ¿quién lo nombra? Es un órgano más jerarquizado. Bueno, pues, el otro día tuve la ocasión de entrevistar a Ignacio Estampa, fiscal que instruyó el caso Villarejo. Y bueno, ya sabéis que en el programa que tengo y tal. Bueno, pues, él todavía no le han podido tirar por tierra absolutamente nada, desde el punto de vista judicial, que contraponga lo que él dice y cuenta. Pero fuera por él. Es decir, claro, no, no, directamente. Ahí era su compañero. ¿Por qué? Pues, porque estaba investigando una serie de tramas que vinculaban directamente al abogado que ahora mismo maneja todo en España, digo, del gobierno, que es el señor Gazón. Es decir, con lo cual directamente la apartaron de ese... Y eso, claro, lleva, no sé cuántos, digo, procedimientos, que lleva ganados uno tras otro porque no pueden, no pueden decir, no puedes ir contra la verdad. Dicho esto, quiero decir que cuanto más, es decir, y aquí hay una persona que tú eres política y dedicas a la política activa. Es decir, todo lo que toca, sobre todo en el mundo en el que yo pertenezco, yo pertenezco al mundo de la justicia. Es decir, soy una parte pequeñita del mundo de la justicia, igual que mi compañero. Un operador jurídico que se dice ahora. Un operador jurídico, exactamente. Pero de mi noble profesión, la que me moriré y estoy orgullosísimo de ejercer, don Luis, es decir, todo lo que toca el mundo, la política, lo monzoña. Es decir, y tiene que ser aséptico. Ahí sí que tiene que haber un cordón. Ahí en la justicia y en el poder judicial sí que tiene que haber un cordón. Murallas chinas. ¿Qué es lo único que te va a garantizar? Perdón, ya termino. Es lo único que te va a garantizar una de las máximas de nuestra constitución, es la libertad. Es decir, el tener aislado al poder judicial. Ya verás cómo otro gallo cantaría. Claro, claro, claro. La separación de poderes. Pero mira, vosotros que pertenecéis a ese mundo de los operadores jurídicos, pero los que estamos en el mundo de la política, mira, yo lo que sí reclamo es voluntad política. Ahora mismo los españoles hay que explicarles las cosas muy claramente. Y a los españoles lo que hay que explicarles es que la foto buena es la de Colón y no la de Bruselas. Los buenos son los de la foto de Colón y con esos es con los que vamos a pelear la independencia de los poderes, la separación de poderes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en España. Y a la foto que hay que tener miedo y a la foto a la que el señor Feijó tiene que decir que no es a la foto del señor González Pons sentado en Bruselas con un representante del Partido Socialista y un mediador internacional para decidir sobre el futuro de nuestro poder judicial. Y a los españoles hay que decírselo así de claro, porque eso es la política. La política es que el señor Feijó de una vez deje de decir el PSOE bueno y el PSOE malo. Quiero recuperar el PSOE que cree en la democracia. No, señores, ese PSOE si existió alguna vez no está hoy. Si para tanto de Europa, juntos. Pero Luis, aunque hubiera existido, no está hoy. A los españoles hay que decirles, señores, mi foto es con estos y no con estos otros. Y esa es la voluntad política que se necesita para que el pueblo español sepa lo que tiene por delante. Y tiene por delante una decisión muy importante y es si quiere avanzar hacia una dictadura tipo Venezuela a manos de Sánchez o si quiere conservar los principios de nuestra Constitución que nos han permitido vivir en paz durante los últimos 40 años. Y eso es lo que comicio tras comicio se va a poner en la balanza y el mensaje a los españoles tiene que ser muy claro. Por un lado estamos los que defendemos la ley y el orden y por otro lado están los que van a hacer de las instituciones un instrumento para su propio beneficio y en detrimento de los españoles. Y eso es política. Por supuesto luego vendrán las reformas legales que necesitemos. Pero el momento que vivimos ahora es de decirle a los españoles alto y claro si queremos ir por un lado o queremos ir por el otro. En realidad Ana, la política en un sistema de normalidad sería elegir entre diferentes opciones. Alguna te gusta más, otra te gusta menos, una puede ser más eficiente y tal. Yo creo que estamos en una situación diferente, es otro escenario. Ahora lo que tenemos que elegir es democracia o sanchismo y el sanchismo es liberticida. Es que esa es una elección extraordinariamente vital porque no es que me gusta más porque es más social o porque tiene menos impuestos. No, 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 no. Es que estamos en el ser o no ser, que es muchísimo más social. Ahora está polarizado en dos lados nada más. La izquierda o la extrema derecha o la izquierda buena. O es lo que quieren dar bueno como izquierda. No, es lo que está vendiendo o la fachosfera o la democracia. Y es al revés, es o la democracia o el sanchismo que es todo menos libertad. Tú podías escoger hace 40 años un partido de unión de centro democrático, podías escoger un partido más liberal, menos demócrata, igualmente. O un partido socialista y progresista. Pero ahora mismo no, ha polarizado las dos únicas opciones que hay. Las dos, iba a decir un taco, que hay gente seguramente todavía joven viéndonos. Las dos cunetas que ya Zapatero ya determinó con la ley de memoria histórica. La cuneta de un lado y la cuneta de otro. No, solo hubo cuneta en un lado. No, mentira. Hubo dos cunetas. Bueno, de hecho, cada vez que abren una fosa salen más víctimas del otro lado. Pero Ana, eso no se cuenta. Es que eso no se cuenta. Una fosa más caídos del bando republicano que del bando nacional. Que el señor presidente del gobierno se hizo fotos en el otro día en el Valle de los Caídos. Con una persona que había caído en el otro bando. Bueno, regresemos al tema del Consejo General del Poder Judicial, si les parece. Porque desde el mismo momento que el presidente Pedro Sánchez dice que sigue, el discurso por parte de la extrema izquierda es muy bien, usted sigue. Pero el lawfare sigue también. ¿Cuándo vamos a modificar la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Cuándo vamos a dar el golpe de muerte al Consejo General del Poder Judicial? ¿Cuándo vamos a dar el asalto al Poder Judicial para sacudirnos a todos esos jueces casposos que nos están haciendo la vida tan difícil? Que están imposibilitando que la ley de sí es sí se despliegue adecuadamente, etcétera, etcétera. Esta es la advertencia y el dardo lanzado por Irene Montero. Primero es renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Es una propuesta que ya hemos trabajado muchas veces con el Partido Socialista. Al final el PSOE siempre prefiere tender la mano al PP, negociar con el PP, hacerlo con el PP, que es cómplice de ese golpismo judicial y mediático con absoluta claridad y no tienen pudor en reconocerlo. Eso sí que no le causa rubor reconocerlo, que quieren controlar por la sala segunda, por la puerta de atrás a la justicia. Eso decía el PP en sus chats. Pues hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP y hemos registrado una ley para que eso pueda ser posible con la mayoría democrática y plurinacional en el Parlamento. Lo hubiésemos tenido que hacer en la anterior legislatura, que había una mayor y más fuerte mayoría de izquierdas progresista plurinacional, pero ahora también existen los números para poder hacerlo y quien falta para eso es el PSOE. Una mayoría de izquierdas progresista y plurinacional. Eso significa PNV, Bildu, Escarra Republicana, Junts, Podemos, Sumar y el Sum Sum Corda. El fango. La mayonesa. Porque Oscar Puente, ya sabéis, que dice que Bildu es una fuerza progresista. Antes era, con Bildu no se podía pactar, ahora ya es una fuerza progresista. Pero yo no tengo ninguna duda de que Feijó lo que quiere es la política que lleva en Europa. Es decir, para pactar con un PSOE, poner a una presidente como von der Leyen así, o sea, para él estaría cómodo ahí. O sea, eso es lo que él quiere. Lo que pasa es que teniendo a Sánchez, claro, él es imposible que pueda hacer eso. Y no se dan cuenta de que Sánchez ha llevado la política a la polarización absoluta y ya es la democracia o él, ni el sanchismo. Él, personalmente. Entonces, o Feijó abandona completamente cualquier tipo de negociación y inicia a manifestarse en contra de un golpe a la democracia, o estamos abocados a una reforma que va a suponer, que va a controlar el Consejo General del Poder Judicial, que va a nombrar los jueces de la Sala Segunda y de la Sala Contencioso Administrativo, y que la democracia se ha roto. Pero esta reforma es posible desde el punto de vista técnico-jurídico. Yo con Sánchez considero todo posible. No, no, no. Pues sí, me refiero a los números. ¿Basta con 176 para modificar la ley orgánica al Poder Judicial? ¿La ley de amnistía para ti es constitucional? No, no, claramente no. Pero mi pregunta es, ¿basta con 176? ¿O es materia de ley orgánica y por lo tanto hace falta...? ¿Es mayoría reforzada? Yo creo que... Pues entonces no se podrá hacer. Porque ese discurso de... Ahora tenemos una mayoría suficiente... Va a buscar la fórmula. ¿Eh? Va a buscar la fórmula. ¿Y cuál es? Busca. Pues modificando algún reglamento que pueda habilitarle para poderlo hacer. Del Consejo. Reglamento del Consejo. Recordar que las elecciones catalanas, ¿por qué se han convocado? Porque la Presidenta pretendía sacar adelante la Ley de Presupuestos Generales del Estado sin tener aprobado el techo de gasto, que no es posible. Y habían buscado el subterfugio legal para decir que a pesar de no estar aprobado el techo de gasto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado salía adelante. Y si no ha salido adelante es por la convocatoria de elecciones catalanas. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que da exactamente igual lo que pongas. Si ya da exactamente igual. Si la Constitución desde el momento en el que se tramita la Ley de Amnistía está muerta. Y está, digamos, en los últimos estertores. Y vivimos momentos decisivos para el cambio de régimen. Entonces, no dudéis que si quieren seguir adelante con este proyecto, buscarán la forma de hacerlo. Por eso es tan importante que de una vez, igual que nosotros nos hemos posicionado desde el primer momento y hemos denunciado todas y cada una de las tropelías, los estados de alarma inconstitucionales. Yo he estado durante 20 días, que ahora dicen que no nos gasearon en Ferraz. Si es que ahora dice Marlaska que no nos gasearon en Ferraz y yo respiré el gas tóxico en Ferraz el primer día. Y si no me dieron un porrazo fue porque tuve tiempo suficiente de meterme en el parking a coger el coche. Y está inundando de multas a los agricultores mil euros, centenares de miles de multas que están llegando al sector primario por orden directa de una instrucción de Marlaska. Y ya se ha olvidado todo el mundo de ellos. Bueno, pues después de más de un... O sea, cuando estábamos más de un mes sufriendo las cargas policiales, que conozco personalmente a muchos de los cargados y metidos en el calabozo durante 48 horas por manifestarnos pacíficamente en Ferraz, resulta que se convoca una manifestación por parte del Partido Popular y llevan un disyoke. Eso confunde a los españoles. ¿Pero sabes quién tiene la culpa de todo eso? ¿Sabéis quién tiene la culpa de todo eso? El delegado del gobierno. ¿Quién nombra el delegado del gobierno? ¿Quién está delegado del gobierno? Que me parece muy bien. Pues es el que valida las... Hombre, el disyoke yo no creo que lo llevará el delegado del gobierno. Pero sí porque es de la misma cuerda. Estoy seguro que es de la misma cuerda. Y aquello era una fiesta. Aquello era una fiesta. Entonces, es momento de dejar de decir que esto es una fiesta, que nos va a salvar Europa. Señores, que no nos va a salvar nadie más que nosotros. Bruselas no va a hacer nada si los españoles no hacen nada. Pero lógicamente, pero Bruselas se va a meter en un problema. Eterno, anda que no se sacude todos los problemas internos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Creo que nosotros otra cosa no. Pero claros hemos sido contra Sánchez desde el primer momento que hemos puesto un pie en las instituciones. Y hemos advertido una detrás de otra las veces en las que el Partido Popular se ha equivocado posicionándose con Sánchez y no con nosotros. Bueno, señores, yo creo que han llegado horas decisivas. Y que llega el momento en el que tenemos que construir, como dijo nuestro presidente, es nuestra obligación para con la historia de España construir una alternativa viable a la dictadura que quiere imponer Sánchez. Y eso empieza por abiertamente decir que estamos dispuestos a construir esa alternativa. Y eso ayudaría mucho, Ana, que ambos, Partido Popular y Vox, identificaran quién es el enemigo, que se llama Pedro Sánchez. Yo creo que lo he dicho y Santiago Abascal lo ha dicho alto y claro. Yo creo que muchos españoles lo que sentimos es que para Vox el enemigo es el Partido Popular, para el Partido Popular el enemigo es Vox. Y yo creo que eso no ayuda absolutamente nada. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue con su rodillo. Y que Sánchez lo tiene todo planeado. Y está encantado, comiendo palomitas. Y él ha encantado de que exista Vox. Él está feliz. Yo creo que los españoles, y ahí también os diría que tenemos que estar muy al tanto de que todos estos medios no nos vayamos a creer que solo van contra PP y Vox por separado. Sino que también va precisamente a enfrentarnos unos con otros. Yo creo que la realidad es que estamos en cuatro gobiernos. Estamos en cuatro gobiernos que están tomando medidas importantes para todos los españoles. Todos los consejeros de agricultura de esos gobiernos que se han formado entre PP y Vox se han personado en el Parlamento Europeo a defender los intereses de nuestros agricultores. En todas las comunidades autónomas, si no se han aprobado, se están trabajando leyes de concordia. En todas las comunidades autónomas estamos trabajando para que las subvenciones a los sindicatos se cambien por políticas reales de promoción del empleo. En todas las comunidades autónomas estamos imponiendo medidas de bajos impuestos y las estamos apoyando nosotros también. Aunque ya no formemos parte del gobierno, nunca hemos formado parte del gobierno, pero aunque no estemos apoyando el gobierno de la señora Díaz Ayuso, estamos apoyando todas y cada una de las medidas fiscales en beneficio de las familias. Es decir, creo que también los medios de comunicación tenemos que tener en cuenta que hay muchos medios dispuestos a potenciar cualquier diferencia o exigencia que haya entre nosotros porque son normales las discrepancias entre uno y otro partido. Lógicamente somos dos partidos diferentes y es normal que cuando nosotros no estamos participantes del gobierno también alertemos de aquellas cosas que consideramos que nos están gestionando adecuadamente. Y eso yo creo que es un ejercicio de honradez política que también los españoles agradecen porque somos dos partidos distintos. Pero vuelvo a insistir, día tras día se cosechan éxitos no solo en los gobiernos autonómicos, ayer mismo estuve en Mostoles, en donde gobernamos con el Partido Popular. Y hay una recreación histórica del día 2 de mayo en Madrid en la que todos los mostoleños juntos van a ver cómo se recrean esas escenas del 2 de mayo de 1808, cómo recuperamos nuestra historia, cómo el pueblo español se le va a... Y se ponga a volar por ti porque entre otras cosas se reaperturó la Plaza de Toros de Mostoles que llevaba 8 años que tuve la suerte de estar allí en el callejón. Estuve yo el otro día también. Estuve en el callejón, estuve en el callejón y tal. 10 años sin toros. 10 años sin toros que le mancilló, que le cercenó al pueblo de Mostoles el poder tener esa fiesta nacional. Ese es otro éxito de un gobierno de PP. Pero que es para eso se vota. Pero después de 4 años... Pues pongamos eso en valor, pongamos eso en valor a pesar de que lógicamente hay diferencias. Mira, en la Comunidad de Madrid durante estos 4 años, lo que nosotros por muchas veces que hayamos podido discutir, hemos estado en el gobierno. Se ha conseguido algo histórico, aunque no haya llegado durante la legislatura que fue la reversión de las leyes trans. Que han despertado también la ira del señor Sánchez. Y eso se ha conseguido, nos hemos peleado mucho, te lo reconozco, pero se ha conseguido y eso es bueno para todo. Pero después de 4 años la situación es mucho peor, con todo lo que acabas de decir, del poder que tiene Sánchez y lo que está haciendo Sánchez. Entonces, algo se estará fallando. Yo creo que fue un gran error la estrategia que llevó el Partido Popular a cabo en el 23 de octubre. Salgo que se estará fallando cuando ahora está en riesgo la democracia. Es un rodillo espectacular, una falta de pudor por parte de la presidencia de gobierno espectacular y una ingenuidad por parte de la oposición. Exacto, porque si no, no estaríamos así. De hecho, Luis, al inicio del speech, de dejar de meteros, ¿a quién es el malo? Sánchez. Claro, no es la otra parte, o sea, decir, no, no, Winston Churchill lo decía, ya que el enemigo, el primer enemigo es el que está detrás. Grupo a tierra que vienen los nuestros. Exacto. Bueno, quiero que hablemos sobre las contingencias judiciales de Begoña Gómez porque, como saben, hubo una demanda presentada por manos limpias. Ha sido admitida a trámites, lo que provocó esa reflexión, supuesta reflexión del presidente del gobierno. Y después ha habido muchas cosas, por ejemplo, una querella por parte de Astioir, una querella también de Justicia Europa, que también se ha personado en el juzgado número 41, sumándose a lo de manos limpias, con una petición de 10.000 euros, creo recordar, Luis María. Fianza para que no te vas a personar. No estoy acusando a nadie, es lo que hace más manos limpias. Sí, sí. El magistrado observa, analiza y ve que hay indicio de racionalidad, secreto de sumario, lo cierra e inicia la investigación. Eso en el 41. Por otra parte, la querella de manos limpias la presentan ante la Fiscalía Anticorrupción. Se personan también el procedimiento de manos limpias y luego está... No, 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 Astioir presenta ante la Fiscalía y ante la Fiscalía Europea. Sí, sí, exacto. Denuncia, denuncia, no querella. Hace, bueno, denuncia. Denuncia y luego querella y luego querella. En el procedimiento de manos limpias. Eso. Y la tercera, que es Pegasus, que se reabre en todo este periodo entre que el magistrado abre diligencias, a Teoir, bueno, pues, perdón, a Teoir sí presenta la querella y la denuncia. Yo creo que está todo relacionado. Está relacionado porque donde ha habido las cesiones a Marruecos ha sido el sector primario, está relacionado porque donde hay relaciones en la seguridad del Estado, que es el Sáhara, está relacionado porque la tercera pieza de toda esta historia es la mujer del presidente y entonces aquí hay un nexo de unión respecto de todo. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, nosotros de acusación particular y creo que vosotros también, 10.000 euros de fianza, una fianza completamente desproporcionada. Si tú vas a 10.000 euros por fianza por cada procedimiento que se vaya abriendo, al final impides a la acusación popular ejercerla. Y ojo, la fiscalía en ese procedimiento, ¿qué ha hecho? Solicitar el archivo. Pero, ¿qué ha hecho? No ha presentado reforma ante el juzgado, ante el juzgado de instituto. Va directamente a la audiencia provincial. Si la audiencia provincial la resuelve y dice archivo de las actuaciones, todo ese bloque se va a cerrar. Esa es la situación ahora mismo judicial que nos encontramos. Bueno, yo espero, espero que se investigue si existen índices de criminalidad respecto de la conducta de Begoña Gómez y que sean los jueces los que decidan si se ha cometido un delito. No nosotros, no nosotros, sino que sean los jueces. Ahora bien, que se les dejan los jueces trabajar. Tú no puedes sacar a la hija de un magistrado públicamente porque sea del PP, de Vox o del PSOE o del quien sea. Que la han sacado, me parece que fue en un medio de comunicación. Esta es la hija del magistrado. Es que eso no es Venezuela. No, no, no. Es que además facilitaron su teléfono y la están acosando desde quien sea. Los jueces son personas. Los jueces son personas también. Y además la hija no es su padre. La hija y ya está. El padre es su padre y la hija es su hija y ya está. Y no tiene nada que ver con su padre. Imagina que es su hija. Eso es lo que decía antes el coleta. ¿Os acordáis de cuando...? Jarabe democrático. Jarabe democrático para cuando lo recibe el queso sí que es de otra... Ah, no me da. Es que tiene la piel muy fina cuando se trata de ellos. No está clarísimo. Hay una cosa interesante también de la... Vamos, perdonadme porque como yo no soy del mundo, pues quizá utilice las palabras, los términos de forma de base adecuada. Pero cuando denuncia manos limpias y presenta la documentación, hay una gran crítica. La crítica del PSOE se basa en que son recortes de prensa, artículos de prensa. Yo la verdad es que leí un artículo que me pareció muy interesante y es que efectivamente si esos recortes de prensa son noticias que no son ciertas, efectivamente debería haber denunciado posteriormente, pues lógicamente que esos indicios no son reales. Por tanto, si lo que ha hecho manos limpias es hacer un recopilatorio, digamos, de todos los indicios de diferentes noticias que hayan podido aparecer en prensa y que todas ellas están contrastadas y que ninguna de ellas han sido denunciadas, pues yo creo que también los periodistas debéis reclamar que son indicios perfectamente presentables, ¿no? Ante que un juez diga... De hecho, la Fiscalía ya ha dicho que las noticias de prensa tienen presunción de veracidad. De veracidad, claro. Porque hay sonido. Porque obviamente son una base de un medio, son una base de un medio. El otro día, Luis, en la comisión de investigación sobre las mascarillas, que yo os recomiendo que las veáis, es un buen tostón, pero hay cosas que hay que verla. Enriqueta Chicano, que me estabais recordando ahora a Enriqueta Chicano porque es la presidenta del Tribunal de Cuentas, como sabéis, por supuesto, socialista de carné, ¿no? Decía, no, no, es que esto está sometido a un proceso contradictorio muy largo. Bueno, si hay algo que está sometido a un proceso contradictorio en este país es la prensa. Es decir, porque en ese proceso contradictorio puede participar cualquier español que lean la noticia y diga, esto es mentira y yo voy a escribir y voy a decir que este señor está mintiendo. Es decir, no hay procedimiento contradictorio. Entonces, más grande podríamos decir que las noticias que aparecen en la prensa escrita. Por tanto, yo creo que es importante decirle a los españoles, yo no conozco a manos limpias, pues os lo aseguro, ni tengo nada que ver con ellos, ni sé siquiera de qué tendencia política son y no me importa. Lo que sí quiero es que la gente entienda que una noticia de prensa, porque nosotros hemos sufrido, y lo explicó muy bien Rocío Monasterio, ha sufrido el ataque indiscriminado de la prensa de forma sistemática, con periodistas en la puerta de su casa, viendo cómo salía con sus hijos, con mentiras y todas y cada una de las veces las ha denunciado. Y aunque sea así de pequeñito, se han visto obligados particularmente en lo país a publicar o la rectificación o a perder. Es que es ahí. Por cierto, Ana, rectificación ilegal, porque la ley obliga a que la rectificación sea en el mismo estilo en el que se produjo la noticia. Por supuesto, es que es ahí, es ahí, porque si ella denunciase que fuese falso y se acredita en una denuncia de calumnias y jurias, que es cierto, ostras, entonces, ¿por qué no se ha denunciado? ¿Por qué motivo no se ha llevado eso a un tribunal? Es decir, el periodista está mintiendo, porque si tú vas a un procedimiento de rectificación, el periodista dice, no, yo tengo la fuente, insisto, y esto es cierto, y aporto la documentación y le dice al juez, ahora requiera esa documentación oficialmente, se puede dar la vuelta. En el caso de la carta de recomendación, está en un expediente administrativo, porque fue base para una contratación pública. En fin, que Begoña Gómez probablemente tiene problemas en el intestino, así que tenemos una recomendación para ella, porque si tiene, no sé si saben, que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Así que sin violín y megaflora, para usted Begoña Gómez, es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6, que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios, y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar sin violín y megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es, o llamando al teléfono 91 446 0000. Sin violín y megaflora de Mundo Natural. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta analizamos ese rodillo totalitario y esa deriva bolivariana del gobierno, enseguida. Si se queda, estoy convencido, muchos en el Partido Socialista dicen, si se queda, va a ir muy fuerte con la renovación del Poder Judicial, con los medios de comunicación. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal. Bueno pues ahí tienen esa advertencia, ese cordón sanitario verbalizado por parte del presidente al Partido Popular y a Vox. Este fin de semana Illa también lo ha verbalizado. Va a iniciar contactos con todo el mundo. Con Escarra Republicana, con Junts, con quien le diga a Puigdemont. Con todos menos con el Partido Popular y con Vox. Es ese cordón sanitario, Ana, el mismo que había pactado ETA con Escarra Republicana para el Partido Popular y ahora se extiende también a Vox. Bueno, no creas que estamos preocupados por eso porque realmente nosotros con Illa poco tenemos que hablar. O sea, esa es una realidad. Entonces, bueno, pues si no nos llaman tampoco tenemos ningún problema. Porque sabemos que nuestras posturas son radicalmente enfrentadas. Entonces, la realidad es que no hay posibilidad de negociación. Nosotros somos claros. Nosotros vamos a defender que Cataluña es España y que solo hay una forma de entenderse catalán que es la de ser español. El otro día tuvimos un maravilloso coloquio con Girauta, con Juan Juáiz Corbe y con Joan Garriga. En el que explicaron cuál es esa realidad suya. Los tres son catalanes, han vivido en catalán. Como decía Juan Juáiz Corbe, sueñan, rezan, cuentan y viven en su casa en catalán. Y por tanto no tiene nadie que explicarles cómo se es catalán. Y los tres decían que no encuentran otra forma de ser catalán que siendo españoles. Entonces, bueno, pues todo este contubernio que están montando, que en el fondo no es más que un negocio. No, porque solo persiguen sus propios intereses. A mí me gustaría ver si realmente lo que tienen es un afán de separatismo o de enriquecimiento propio. Pero lo que sí que está claro es lo que están llevando a la decadencia a Cataluña. Y por tanto nada tenemos, insisto, que negociar con ellos. Decía Garriga, Ignacio Garriga, ayer en un mitin. Es que queremos que Cataluña siga siendo Cataluña y siga siendo España, no que parezca Argelia. Entonces el problema que tienen ahora mismo de inmigración ilegal en Cataluña, el deterioro de los barrios. Estuvimos el otro día en Hospitalet de Llobregat, que está la ciudad de la justicia. Pero es que vas una manzana por detrás de la ciudad de la justicia. Y el deterioro que se produce de las condiciones, pero ya no solo de delincuencias, sino incluso de la renta. De seguridad, de salud pública, de todo. Se ve la limpieza de la ciudad. Es brutal. Y eso es lo que están sufriendo los catalanes. Ya no, por supuesto, que es el hostigamiento a todos aquellos que no hablan la lengua catalana a lo largo de todo el día. Ya no solo en su casa o en el colegio, sino es obligatorio la lengua catalana, esa imposición. Sino que la realidad es que la sociedad catalana se deteriora. Porque se han ido las empresas, atacan a la industria, permiten los ataques al campo. Y lo único que les importa es expulsar además a los turistas que generan una grandísima riqueza del puerto de Barcelona. Era la vanguardia económica, cultural y social de España y se han convertido prácticamente en el furgón de cola. Bueno, estábamos hablando de las contingencias jurídicas que tiene Begoña Gómez y también el presidente del gobierno. Uno de esos actores que ha provocado esas contingencias ha sido Actioir. Tenemos con nosotros a su abogado Javier Pérez Roldán. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, ha sorprendido que la Fiscalía ha decidido tramitar, dar vía libre, iniciar las investigaciones. Ha recomendado iniciar las investigaciones de una demanda presentada por Actioir. ¿Sorpresa? Exacto, pues sí, porque nosotros presentamos la denuncia en Fiscalía y sinceramente creíamos que no iban a hacer nada. Y ha comunicado la denuncia al juzgado. Cuando la Fiscalía entiende que no hay nada, directamente archiva la denuncia y no dice nada más. No lo remita ningún juzgado. En realidad ha ocurrido lo que debería de ser normal y es que la Fiscalía, que vela por el orden y la justicia, pues si ve indicios de criminalidad, pide que se investigue. Lo que pasa es que en una Fiscalía tan intervenida ya estábamos acostumbrados a que estuviera politizada. ¿Tienes la sensación de que hay una cierta rebeldía, una rebelión en la Fiscalía? Hay una... yo entiendo que... bueno, entiendo no. Tengo una confirmación que hay una rebelión en la Fiscalía. Es más, la inmensa mayoría de fiscales no está de acuerdo ni con la politización tan extrema, ni está de acuerdo con posibles medidas que ya veremos si se concretan, de verdad, el tema de la instrucción por parte de los fiscales. Que el Gobierno lleva mucho tiempo manejando esa idea y los fiscales han opuesto mayoritariamente. Sobre todo mientras no haya garantías de independencia. Bueno, ¿hay alguna novedad de la querella que presentaron ustedes a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias? ¿Se ha sumado ya a la denuncia presentada por Manos Limpias? Exacto. Todavía no hay novedades. Bueno, hay novedad que Vox también se ha personado en la querella y también otra asociación, Justicia Europa, creo que es, no recuerdo el nombre, que le han pedido pues una fianza. Nosotros a Tuir estamos pendientes de que ver si nos admiten como acusación particular o pública, en cuyo caso no pedirían fianza. Y bueno, pues habrá que solicitar a los españoles que apoyen este tipo de medidas porque la Fiscalía, si está solo la Fiscalía, no va a empujar el asunto. Es más, solicitará, acabará solicitando el archivo. ¿Por qué? Simplemente porque por obedecer al Gobierno. Una última cosa, Javier. ¿Qué grado de confianza tienen con la demanda que han presentado en la Fiscalía Europea? Pues entendemos que sinceramente esa tiene más vida de prosperar. ¿Por qué? Porque aquí, al fin y al cabo, en el rescate, por ejemplo, de Europa y de Globalia, es que hay fondos europeos. Y a Europa otras cosas le pueden resbalar. Pero lo que es la Administración de dinero europeo no le suele resbalar. Entonces entendemos que eso antes o después debe haberse camino. Lo que pasa es que muchas veces nos quejamos de la lentitud de la justicia española. No nos creamos que la justicia europea, por desgracia, es más rápida que la española. En ocasiones es mucho más rápida. Ya. Bueno, podremos saber y estaremos muy pendientes de todas las novedades jurídicas y judiciales. Javier Pérez Roldán, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Luis María, ¿qué grado de confianza tienes de ese proceso que se está siguiendo en el 41 de Madrid? El mismo que Javier. Que si no están las acusaciones populares o particular, que aquí será un... Como ha explicado Javier, ellos podrían ir de acusación particular y eso le libera absolutamente de la acción popular. Y eso sería algo positivo porque habría acción popular, acusación particular y fiscalía no existe. No hay. Porque ya el fiscal ha pedido el archivo. Pero sería positivo porque daría la posibilidad al juez de que nosotros solicitásemos una serie de dirigencias de investigación y el juez las aceptase. Sobre todo en la acusación particular. Porque el juez no puede actuar de oficio, ¿no? Entiendo. O sea, aquí, aquí, aquí en este procedimiento lo suyo sería que la fiscalía le fuese señalando al juez aquí, 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 aquí. Pero la fiscalía se ha ido. Y entonces, la fiscalía se ha ido, cuidado, pero no se ha ido. Lo que va a pasar ahora es que, por ejemplo, si Justicia Europa, Ateo Ir, Vox o quien sea, solicitando una indigencia de investigación, nos va a recurrir la fiscalía y nos va a decir, no, no, es improcedente, no hay que hacer nada, hay que archivar. Y va a ser un procedimiento muy largo en el cual vamos a estar continuamente presentando recursos y recursos y recursos porque la fiscalía va a estar poniendo palos por todas partes para que no se investigue. Ya, forma parte de esa deriva bolivariana en la que, desgraciadamente, estamos inmersos. Pero, atención, porque esto que estamos sufriendo ahora lo estamos viendo de manera muy palpable. Pero hay un diputado, una persona que fue diputada del Partido Popular, Sergio Gómez Alba, que escribió un libro que se llama El diputado, donde ya escribe en ese libro que quien puso el huevo de la serpiente fue Zapatero. Le escuchamos. El señor Zapatero puso el huevo de la serpiente, que en la película de Bergman, en un momento que erosionó, esa serpiente fue derecha a atacar la democracia. Bien, el señor Zapatero empezó cuestionando la existencia de la nación española. Nación, concepto, discutir, discutible. Puso en solfa y discutió la transición y el periodo democrático. Por tanto, ahora ya hablamos del régimen del 78. Posteriormente, justificó el enfrentamiento ciudadano para ganar votos. Eso que le dijo a Gabilondo, hay que tensionar, pues bien, tensiona, aunque estamos ahora. Y finalmente, y podría seguir mucho más, finalmente abrió la vieja herida. La vieja herida que estaba cerrada. La vieja herida de las dos Españas, de los rencores, de los viejos recuerdos que todos queríamos olvidar. Bueno, pues interesante reflexión porque la transición fue extraordinariamente difícil. Todo el mundo tuvo que renunciar a cosas muy importantes. Pero se reabrieron las heridas, se reescribió la transición. Volvimos a la casilla de inicio para volver a abrir las heridas de la guerra civil, para poner en cuestión la unidad nacional y para poner patas arriba en realidad prácticamente todo. ¿Todo lo malo comienza con Zapatero o es previo? No, no, pues absolutamente estoy convencido, desde luego, por lo menos gracias a él que tengo una cultura y sé leer y he tenido tiempo de forjarme lo poco que soy, lo humildemente que poco digo desde dicho punto de vista que he tenido acceso a la cultura y afortunadamente he leído. Y es el inicio, como bien ha dicho, creo que se llama Luis Gómez, el inicio de lo que tenemos ahora mismo. Es decir, del desmembramiento absolutamente del sistema que teníamos antes. Es decir, todo lo que supone el gobierno que había antes es contrario a su interés. Es decir, y esto parte del germen que ya el señor Zapatero inoculó a la sociedad. Y que no se hizo nada contra eso. Se acelera, el proceso de destrucción institucional está hiperacelerado, esa es mi sensación. Mire, he tenido ocasión de lerme el último libro de Miguel Platón que habla sobre las sentencias del franquismo, las sentencias a muerte del franquismo. Este libro está, es absolutamente recomendable, con datos y señales realmente de las condenas, de las penas de muerte que hubo durante la época de la represión franquista, la famosa represión franquista. Bueno, pues más de la mitad fueron conmutadas. Es decir, no se llevó a cabo la... Pero todo esto está investigado con los documentos que han aparecido casualmente, como siempre aparece, como en los de los caídos, que aparecen siempre documentos de los que están allí enterrados. Bueno, pues han aparecido los expedientes que llevaban los abogados de los que estaban reclusos y que estaban condenados a muerte. Y dicho esto, ¿por qué lo digo? Pues porque se ha soltado tanta mierda, tanta falacia sobre nuestra historia, sobre todo la reciente, ya no por la crónica negra, ya Jesús Ángel Rojo se encarga de defenderla con los libros bien defendidas. Es decir, pero ya la crónica de lo que nosotros ya hemos experimentado. Mire usted, yo tengo 54 años, yo he crecido en el final del franquismo con la democracia, yo he vivido en un momento en el que yo he tenido ocasión de poder estudiar, de poder tener acceso a una cultura, de poder tener una serie de garantías, garantías sociales, que son los que tienen que darme mi formación y mis partidos políticos. Que para eso comulgo o les doy la posibilidad de poder... Fernando, con cierta institucionalidad que hoy desgraciadamente se está destruyendo. Es que hay cosas que antes se daban por hechas, pero ahora ya se están poniendo en cuestión. La unidad nacional está en cuestión. Pero ya empezó la bandera, ya empezó la bandera, don Luis. Ya empezó la bandera, la Casa Real, la función que tenía la Casa Real, y si realmente era una institución que venía directamente impuesta por el franquismo o no. Es decir, todo eso lo han inoculado en un sistema educativo, en gente que es joven, que viene con una sabia, que no tiene el mismo abono para que crezca y germine realmente lo que han estudiado. Ana. Yo la verdad creo que efectivamente el periodo de Zapatero fue, podríamos llamarle, casi una segunda transición. Lo que no sabemos es hacia qué estamos transicionando. O por lo menos algunos lo estamos... Claro, algunos lo intuíamos ya, pero se produce una transición en diferentes órdenes. Por supuesto, una es ese desprestigio de la monarquía, ese avance hacia la república. Yo he dicho muchas veces que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se creían Felipe y Leticia republicanos, porque incluso en su forma de presentarse parece que eran el primer ministro y la primera dama sustituyendo, en sustitución de sus majestades los reyes. Pero se producen otros dos procesos. Uno es el de reescribir la historia a través de esas leyes de memoria democrática que impulsa Zapatero, que lo que pretenden es reescribir la historia anterior. Y después, desde mi punto de vista, se produce un segundo proceso de desmembramiento de España, que lo ha anunciado muchas veces y del que ha advertido muchas veces Jaime Mayor Oereja, que es el fin, el federalismo, la imposición del federalismo. Ha acabado la transferencia de las competencias hacia las comunidades autónomas y emergen todos estos varones, y en esto también ha participado el PP, emergen en ese momento, en el momento de Zapatero, emergen esos varones territoriales como actores principales de la política nacional. No se produjeron entonces, pero lo hemos visto durante el COVID, esas cumbres de jefes de gobierno autonómicos que parecían casi un G8. No, no, es que estamos vendiendo. Es que hemos visto a Ayuso recibir al presidente de gobierno rodeados de banderas que parecían el Xi Jinping. Es que es una cosa esperpéntica. Entonces, todo eso lo ha abonado Zapatero, abonando el separatismo, el nacionalismo, y haciendo que todo el resto de comunidades autónomas empiecen a participar de los beneficios, de los supuestos beneficios de parecerse a ese nacionalismo, aunque no digan que lo son. Es la condonación de la deuda de Valencia, es los escándalos de los seres en Andalucía disimulados. Es el emerger de todos esos estados plurinacionales a los que abonó y que el partido, me vais a perdonar, ninguno de estos tres enemigos fue combatidos por el gobierno de Rajoy. Es brillante. Ni la monarquía, ni el federalismo, ni la memoria. Tenemos con nosotros a Ricardo Morado, secretario de Organización de Giro 180. Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de esa deriva totalitaria en la que estamos inmersos. ¿Esto cómo se frena? Bueno, pues poniendo pie en paredes de la sociedad civil en primer lugar, porque por desgracia asistimos a un espectáculo dantesco en el que el gobierno, a través de su presidente, se ausenta de sus funciones, mientras que en los últimos días podemos leer noticias sobre la baja tasa de actividad empresarial, sobre nuevas subidas del paro, sobre nuevas subidas de precios. Ese tipo de cosas que le interesa a la gente de la calle y que, sin embargo, nadie se está ocupando de ellas. Y asistimos a ese espectáculo en el que un gobierno no se ocupa de los problemas de los españoles, se ocupa de problemas de ircuore, que parecen extraídos de un culebrón turco, más que de una realidad de un país. Y la oposición, por desgracia, desde nuestro punto de vista, se dedica a echar cálculos electorales y tampoco está haciendo aquello que se podría esperar tras unos acontecimientos tan graves como los del otro día. Ricardo, ¿tienes la esperanza de que la justicia vaya a tomar decisiones importantes, relevantes? Para que la justicia haga eso, lo primero que tiene que tener es independencia, cosa que en este momento está muy en juego. Ya hemos asistido a las amenazas no veladas, sino ya directas, a tomar las riendas también del Poder Judicial por parte del gobierno y estamos a expensas de eso. Ojalá suceda. Nosotros pensamos que todo pasa por el Poder Judicial en este momento, que todo pasa porque puedan coger las riendas de la situación. Porque al final aquí nos despistamos de lo fundamental, que es que todo esto surge porque hay indicios fundamentados de una actividad ilícita por parte de la mujer del presidente del gobierno. Y como no hacen más que levantar cortina de humo tras cortina de humo, yo es que me acuerdo el otro día del señor Pachi apelando al amor y al respeto que había que tener por el amor en rueda de prensa ante los medios de comunicación y se me ponen los pelos como escarpias. ¿Cómo tienen que estar desesperados para acudir a ese tipo de argumentación? Eso es demencial. Y en respuesta ya definitivamente a tu pregunta, Luis, pues sí, efectivamente el Poder Judicial es quien tiene que tomar cartas en este asunto y quien tiene que seguir investigando, porque los medios de comunicación libres como este son los que están sacando realmente la información a reducir. Todos los días salen informaciones nuevas sobre este escándalo. Realmente están en bandeja, solo hay que cogerlas y actuar sobre ellas. La pelota está en el tejado de la justicia y hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió de la ley de amnistía que era un punto y aparte, como dice Pedro Sánchez, y esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Ricardo Morado, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, el presidente del gobierno habla de bulos y de mentiras, pero realmente el gran fabricante de mentiras es el propio Pedro Sánchez. Hemos recopilado algunas. Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. La capacidad de negociar entre distintos. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Me gusta el final de todos aquellos indultos que sean por motivos políticos. No habrá ninguno. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio y en el proceso. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los tres espectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. En defensa de la convivencia entre españoles, diciendo hoy la amnistía en Cataluña. Y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. Que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó a los demás. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arrenda cuentas ante la justicia. Con los indultos y con la ley de amnistía, estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte. Por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Creo que hay motivos suficientes como para que podamos negociar y acordar unos buenos presupuestos para España y para Cataluña en el año 2035. Y toca hacer de la necesidad virtud. Nunca habíamos tenido un presidente tan sumamente mentiroso. Es absolutamente espectacular la cascada de mentiras, la fábrica de bulas en la que se ha convertido el Palacio de la Moncloa. Y presuntamente el kiosco que se ha montado para generar negocio. Fernando, muy rápido. Voy a ser muy breve, de verdad, don Luis. Antes de votar, yo creo que a todos los españoles, por lo menos los que tengamos... ¿Vendría a ver este vídeo? No, aparte de ver este vídeo, leer El príncipe de Maquiavelo. Se le acabaría muchísimo. Antes de coger la papeleta de la urna. Es decir, leer ese libro. Son 200 páginas, 200 y pico páginas. Y ya entonces puede usted elegir libremente al candidato. Yo termino como he iniciado. Creo que Pedro Sánchez donde tiene que estar es en las chafarinas, cerca de Marruecos. Porque es que no dice nada que sea verdad. Nada absolutamente. Lo bueno que tiene es que si le interpretas exactamente a la inversa de lo que dice, algo a la cierta. ¿Sabes? Me eco de esas palabras de Santiago Abascal. Tenemos la obligación histórica para con nuestra patria de plantar cara a Sánchez y de construir una alternativa viable para echar a este señor que es el principal enemigo de España, de la Moncloa. Y conseguir que España prevalezca, que una España fuerte. Y desde luego nosotros vamos a estar en ello y animamos a todos los españoles, por supuesto, a que apoyen nuestra fuerza política. Esa es la responsabilidad de todos los españoles, cada uno desde donde puede, desde su posición, los periodistas, los jueces, los políticos. Porque nos estamos jugando la libertad y la democracia y la misma nación española. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!